Bienvenidas y bienvenidos a su programa Conecta UPAP. Yo soy Isis Jerezano y los invito a que nos escuchen todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en nuestras redes sociales a través de Facebook Universidad Popular Autónoma de Veracruz y Twitter arroba UPAPOficial y en Instagram UPAP Rectoría. Escúchanos también en Facebook y Twitter como UPAP Radio. UPAP te recuerda que hoy en la historia ocurrieron distintos sucesos, así que vamos a escuchar a Jerzy Mazurik, quien nos comparte las efemérides del día. Hola, ¿qué tal? Soy Jerzy Mazurik y les comento que un día como hoy, 1 de julio pero del año de 1897, se funda la Escuela Naval Militar del Puerto de Veracruz creada por el decreto del presidente Porfirio Díaz del 23 de abril de 1897. En 1906 se publica el programa del Partido Liberal Mexicano, que contiene importantes reformas sociales y económicas en el periódico Regeneración, órgano de difusión de los liberales encabezados por Ricardo Flores Magón. Y bien, estas han sido las efemérides del día de hoy y continuamos con nuestra compañera Isis Gerasano, aquí en ConectoPub, el enlace con la vida universitaria. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Conoces cuál es el origen de la ingeniería que conocemos hoy en día y por qué es tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad? Hoy te vamos a compartir datos muy importantes de esta profesión. La ingeniería en sus orígenes se dividió en las actividades que desarrollaban los militares y aquella que no era militar, a la que se le llamó civil. En la ingeniería militar se trataban, entre otros aspectos relacionados con logística, los materiales, las armas, la construcción y la artillería. En la ingeniería civil se incluían actividades de construcción que se realizaban en las ciudades, las empresas, las minas y el pueblo en general. Como consecuencia de los avances técnicos de la revolución industrial a mediados del siglo XVIII, la ingeniería amplió sus campos de acción surgiendo nuevas especialidades. Los ingenieros civiles se distinguen en aquella época por hacer trabajos de topografía, agrimensura, la construcción de edificios, caminos, puentes, puertos y vías de ferrocarril. Sin embargo, la gran demanda social, intelectual e industrial que se dio durante el siglo XX y el notable establecimiento de instituciones de enseñanza generó el desarrollo de un gran número de ramas o especializaciones en campos de la ingeniería como energética, mecatrónica, industrial, petrolera y control y gestión ambiental, entre otras. Quédate con nosotros para conocer más acerca de la evolución de la ingeniería. Y ahora vamos con Federico Buendía, quien nos comparte un mensaje de cuate que hoy tiene algo muy interesante que compartirnos. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico Buendía y vamos a ver qué nos tiene preparado nuestro buen amigo cuate para esta ocasión. Vamos a ver la siguiente cápsula. Hoy, primero de julio, es Día del Ingeniero. De acuerdo con el gobierno federal, esta fecha se instituyó en 1973, ya que en este día, pero de 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de Minería en México, que dio origen a la fundación del Centro de Docencia e Investigación, en donde tuvieron lugar los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América. Por lo que cuate, felicita a las ingenieras e ingenieros de México, quienes todos los días muestran su compromiso, responsabilidad y servicio para el desarrollo del país, al ser los encargados de optimizar los procesos que se llevan a cabo en la industria, mediante el aprovechamiento de todos los recursos que se tienen al alcance. UPAP te desea feliz Día de la Ingeniera y el Ingeniero. Esto fue Conéctate con Cuate. Los invitamos a seguir pendiente de nuestros contenidos a través de nuestras redes sociales y nuestra página web www.upa.edu.mx, donde aparte de conocer más de nuestra oferta educativa, también podrás sintonizarnos. Seguimos con más aquí, en Conecta UPAP. Mi nombre es Nayeli Araceli Romero Cotardo, aprendiente de la licenciatura de Derecho en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Fue realmente algo emocionante. La verdad, nunca había participado en ningún torneo que fuera virtual. Por lo tanto, sí había muchos nervios. Estaba hasta temblando, la verdad. Pero fue algo muy, muy padre. Realmente causa muchas cosas. Felicidad, muchos nervios. Es una especie de emoción que es indescriptible. Creo que cada persona en su debido deporte siente esto. Cada vez que tienes que hacer un movimiento y tener que pensar y tener que calcular, es mucha emoción, mucha adrenalina. La práctica de ajedrez la inicié a los ocho años. Realmente un amigo de mi mamá en mi cumpleaños me regaló un tablero y me enseñó a mover las piezas y fue así como empecé. Entonces despertó como una duda, como una idea, como ese espíritu de querer aprenderlo. Y después me metieron a clases. Yo tenía muy mala experiencia para concentrarme y eso me ayudó bastante. Pienso seguir practicando en torneos de ajedrez. La verdad es que me he dedicado a esto desde hace muchos años y cada oportunidad que tengo, cada torneo que se presenta, lo tomo. Es un deporte que realmente necesitas enfocarte, necesitas practicar, necesitas estudiar mucho y nunca terminas. Hay demasiados movimientos, hay demasiadas posibilidades. Entonces siempre tienes que mantenerte activo. En mi vida diaria me ayuda a memorizar, a aprender, a estudiar, a calcular, a ver más allá de lo que solamente tenemos a primera vista porque tienes que saber ver todas las posibilidades. Si algo les apasiona, lo hagan, pero lo hagan de la mejor manera. Dediquen más, dediquen más tiempo a las cosas positivas, a estudiar, a aprender y a mejorar. ¡Feliz día a todos los ingenieros y las ingenieras! En el siglo XXI, como resultado de la era del conocimiento, se observan claras tendencias del trabajo multidisciplinario en la ingeniería, esto en campos muy variados, en los que en otras épocas no sería lógico pensar que los ingenieros podrían intervenir en ellos. Por ejemplo, en finanzas, administración, estudios y descifrado del genoma humano, en la ingeniería espacial, en la nanotecnología, en la construcción de acervo y mecanismos autómatas, en el desarrollo de mejores sistemas de manejo de la información, en la metrología u otras muchas áreas. La ingeniería aplica el conocimiento científico para desarrollar soluciones tecnológicas en forma económica y segura a problemas prácticos. El ingeniero es el nexo entre la ciencia y las necesidades percibidas por la sociedad. La ingeniería es un campo de conocimiento muy amplio que abarca numerosas y diversas actividades. Una clasificación de la ingeniería puede hacerse teniendo en cuenta las ramas y subramas donde cada una se preocupa principalmente por un tipo particular de producto, proceso o proyecto. Y continuando con el tema, los campos o ramas de la ingeniería indican con qué trabaja el ingeniero. Por ejemplo, un ingeniero civil trabaja con puentes, con edificios, con autopistas, etc. Un ingeniero electrónico con microchips y circuitos. Otra clasificación de la ingeniería es por funciones, basada en lo que hacen los ingenieros. Así, hay ingenieros que trabajan en centros de investigación o son gerentes comerciales de empresas o están a cargo de la línea de producción de una fábrica. Y bueno, te invitamos a conocer las distintas ramas de ingeniería que tenemos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz que tenemos para ti en www.pa.edu.mx diagonal licenciaturas y vamos con mi compañero Ricardo Ramírez quien nos comparte el sabías que de esta semana. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Ramírez y ¿tú sabías que ya está en línea el último número de la revista Conecta? Solo tienes que ingresar a www.pa.edu.mx Y conoce la quinta edición de Conecta, nuestra revista digital universitaria, creada como vínculo entre la comunidad UPAP y la sociedad en general. En este número y en las secciones preparadas especialmente para ti, te ofrecemos Coordenadas. Conoce a tu coordinador solidario, Región Papantla. Orgullo UPAP, que nos relata la historia de un egresado UPAP que nos demuestra que, cuando se quiere, se puede. Al natural, gastronomía sostenible, recetas para una alimentación saludable y huertos escolares y familiares. Deportes, actívate en forma con tu bici. ¿Por qué es tan importante la actividad física? Y mucha más información que estamos seguros que será de todo tu interés. Y bien, te invitamos a que página a página te adentres a este gran mundo UPAP. Sé parte de la conexión. Y ya estamos de vuelta. Y queremos recordarte que UPAP tiene presencia en 180 municipios a través de nuestras 20 coordinaciones solidarias. Y si tú quieres conocer cuál es la sede más cercana a ti, no dejes de visitar nuestra página web www.upap.edu.mx, donde encontrarás toda la información acerca de nuestras sedes y de nuestra oferta educativa. UPAP está cerca de ti. Acércate a nuestra coordinación solidaria en Tantoyuca. Si radicas en los municipios de Tantoyuca, Tantoyuca, Chicón Amel, Chalma, Benito Juárez, Platón Sánchez, Chicontepec, Itzcatepec, Chantla, Citlaltépetl, Tántima. Esta es tu oportunidad. Conoce la oferta educativa que tenemos para ti. Contamos con tres opciones educativas en bachillerato y cuatro licenciaturas. Bachillerato mixto, unitario y virtual. Licenciaturas, Derecho, Psicopedagogía, Trabajo Social y Administración de Empresas. Escríbete a la coordinación.tantoyuca.upap.edu.mx o al correo admisiones.upap.edu.mx. Visita nuestra página web y redes sociales oficiales www.upap.edu.mx. Encuéntranos en Facebook como Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Twitter, arrobaupapoficial e Instagram como PAP Rectoría. ¡Regístrate ya! ¡Somos UPAP! Ahora te voy a compartir datos importantes de algunas ramas de la ingeniería. La ingeniería industrial se ocupa del desarrollo, diseño, instalación y operación de sistemas integrados por personas, maquinarias e información en la producción de bienes o servicios. Y las siguientes son las actividades que puede desarrollar un ingeniero industrial. Programas de control y reducción de costos, medidas de trabajo, normas, rendimientos, métodos de ingeniería, diseño de procesos, análisis de valor, productividad humana, planeamiento, diseño, layout de plantas industriales y protección ambiental, organización, organización administrativa, ingeniería económica, manejo de materiales, sistemas de información, ingeniería de producción, automatización, planes de incentivos, seguridad y salud, almacenaje, recepción, envío, relaciones laborales, evaluación del trabajo, convenios colectivos, programas de la producción y planificación del control de inventario. La ingeniería petrolera incluye la exploración, perforación, producción, almacenamiento y transporte de petróleo crudo y gas natural. El refinamiento y procesamiento del petróleo y sus productos son considerados como una parte de la ingeniería química, dado que la gran mayoría de profesionales en este campo son ingenieros de esa rama. Y como podrás ver, la ingeniería es sumamente importante para el desarrollo de nuestra sociedad, además que ofrece un amplio campo para el desarrollo de esta profesión. Y con esta valiosa información cerramos esta edición más de Conecta UPAP. Yo soy Isis Jerezano y te invito a que nos dejes tus comentarios utilizando el hashtag Conecta UPAP o hashtag UPAP contigo. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en Twitter, arroba UPAP oficial o en Instagram, UPAP Rectoría. Déjanos un comentario. ¡Nos vemos!